... Son numerosas las familias en Córdoba que no pueden afrontar el gasto que supone la vuelta al cole, por eso Cruz Roja pretende ayudarlas repartiendo material escolar. La vuelta al colegio supone un gasto extra en todas las familias, pero algunas de ellas no pueden hacer frente a este gasto, en el que no solo cuenta el dinero invertido en material escolar, sino también en ropa, mochilas y libros. Desde Cruz Roja un año más se ofrece una pequeña gran ayuda a las familias que realmente la necesitan, y como cada nueva temporada de colegio, la entidad ha realizado una recogida masiva de material escolar, que ha contado con el apoyo de grandes superficies y de grandes empresas, que han donado material, el cual está siendo repartido en lotes entre las familias que lo han solicitado. Cada caso es diferente a los demás, por eso desde Cruz Roja se estudia cada petición de ayuda que reciben, así se obtiene la certeza de que el material llega a familias que de verdad lo necesitan, y que no pueden hacer frente al gasto de la vuelta a las aulas. Dentro de Cruz Roja Juventud, una de las labores primordiales es la atención a las personas que acuden, para recibir ayuda, orientación o cualquier tipo de prestación de la casa. Pues en Cruz Roja se vive igual que en los hogares cordobeses y andaluces, con ilusión, impaciencia, con muchas ganas, pero también con mucho gasto y mucha responsabilidad. En primer lugar la familia se le da cita, le hacemos lo que nosotros llamamos la acogida, en el que tomamos sus datos, la necesidad que tienen y a partir de ahí estudiamos su situación y con el resto de compañeros de la casa estructuramos un plan de acción para ayudarle de la forma más integral posible, en este caso con material escolar. Pues financiadores 2014, material escolar, tenemos a Fundación La Caixa, que nos ha donado unos 2.000 lotes, los lotes la verdad que vienen muy completos. También como financiadores hemos contado este año con Carrefour, con la Vuelta al Colegio Solidaria y a nivel de colaboración con Vista Alegre y con Eroski. Uff, intensa, ha sido intensa. La verdad que los resultados han sido muy positivos, Carrefour ha colaborado mucho con Cruz Roja Juventud y la verdad que gracias a ellos hemos podido aportar a la familia un respiro importante. No le damos el valor que realmente tiene lo que es el material escolar para los críos, pero incluso para los niños de 5 años supone un coste económico elevado y ya si subimos enseñanzas superiores el coste económico aumenta considerablemente. Pues material escolar básico, lo que son rotuladores, cuadernos, portamina, compás, juegos de escuadra, de cartabón, calculadora, lo que es lo básico que nuestros menores necesitan para rendir en la escuela. Actualmente el plazo para donaciones está abierto. Si contamos con alguna colaboración estamos en Cruz Roja Española, en Sagunto y recibimos desde diccionarios hasta material puro escolar. El valor de un lápiz o de un bolígrafo es mucho, aunque no todo el mundo se dé cuenta de ello. Toda ayuda es poca, por eso aunque el curso ya ha comenzado, el plazo para seguir recibiendo donaciones de material sigue abierto. Los niños que pueden beneficiarse de esta ayuda deben tener entre 4 y 16 años. El trato telefónico con las familias es uno de los pasos fundamentales para poder ofrecer la ayuda que presta Cruz Roja, que un año más continúa al servicio de las familias que más lo necesitan. Hola, buenos días. Pues yo me hice voluntaria porque me ofrecieron el tiempo libre que tenía. pues si me quería ofrecer a ayudar a las personas y tenía tiempo libre y pues me ofrecí a dar todo lo que pudiese mi tiempo libre a las personas que lo necesitaran. Ofrecerme, estoy aquí ayudando a recoger información y a las familias darle lo que necesitan de material escolar, sobre todo las personas necesitadas que vienen aquí a que lo necesiten. Sí, pues yo estoy muy contenta de estar aquí en Cruz Roja, sobre todo saber que la labor que estoy haciendo es ayudar a familias que lo necesitan, porque lo mismo que lo necesitan ellos, yo podría verme en esa situación y me gustaría que me ayudaran igualmente. En la sede de Cruz Roja es donde se realiza la entrega de material, el cual podrá recogerse durante las próximas semanas.